Sonido fantasma Oye que sabor Oye como dice Bumbia Ronnie Velas Dalvin y su amor Azucena Gótico El famoso Edgar Todo Toluca presente Güey, güey, güey Amor fantasmero Un isomorro sin infieles Borro Yemayá El famoso chino Darius Zucirina Casable Forever Y hoy es canalosa Chicago Chico Plus Juanito Niño de la Doce Bailando cumbias se amanece Bailando Droma Mones Monera Lelo La Habana más perra Que se levante La Pumba El borro Kelvin Ruiz Ángel O' Palace Jonathan Baldy Pao Lón de quiera Lón de quiera La Habana más perra De la cumbia Lón de la Cumbia Rony Velas, con una negra Rony Velas Que se levanté Se levanté la polla Rony Velas, San Antonio de Pau, Querétaro Que se levanté la polla Felicidades César Por tu bonito trabajo, tantos años de música Triunfo, seguidores Aigados de Coapa Constantino, San Juan de Aragón Mandaba disco Sammy Ameca, Ameca, Michelada, Peruzzi Póngase por acá Primo Salinas Todo el barrio 13 Llegó Don Gato, Roca, Mobio, Fugitivo del Parral El famoso Güerejo Y todo el Zafani Organización Güepachosos 13 Brian, Benny, Rocky, Somorzales A mí mandaba 315 de escopo Cómo la baila, cómo la goza Hue, 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 galgo Guerra de Cumbia Edu, malditos góticos Canalitos de la 9-7 Niños de la 13 El Chico de la Soyazarse Saludas a la Unión Americana Peluche, Diego Chichico Obligracia Por su apoyo Organizaciones Tercial Loco San Pedro, Ameca, Ameca Ulises Bailando Cumbia Rafa, May, Los Niños y Bonet Una negra, Ronnie Velas Todos los góticos, Eduquen, Vigiles Que se levante la pollera Un orgullo, un placer La pollera Se recuerda de volvernos a ver el partido El trombo Llevar la Llegó la onda ayer Edgar Alexi Como la baila, como la goza Porque es difícil verte Difícil olvidarte Manchitos Locos Venimos a apoyarle Bananas Chistoso Chaya Benito Conchón Todos los guérmenes Los malditos Duquique, Guambi, Chusmita Con una negra, Ronnie Velas Con una Soy bliego por buzo Velas Mujeriego por placer Velas Sonidero por pasión Seguidor de corazón Con una Llegaron los mimaos Velas Mimaos La negra Jagged, Tony, Rocco, Floca, Vigiene, Chamela, Pelu, Bamba La pollera Siempre van a más agua en dos La pollera Abre ser de la mejor organización Industrial Locos Se baila brincando y jalando Wey, wey, wey Otro cachito presente Cedar Juárez Ya se amanece Bailando Los malditos jefes José Dufo Esos chacal Toma nadie El árbol Luna negra Canalitos Niños de las 13 Se le va Borros Solideros Angelitos Forever Se levanten La pollera Organizaciones R.S.F. Quiera Para llevarla Ameja Ameja Baja Picoro Bebel, Alan, Marito, Lichango, Estela Sonido Fanazo Los malditos Jefes de Jefes Todo el sistema penitenciario De la Ciudad de México Torres II El Loco Pastrana Con una negra Ronnie Velas Con una negra Ronnie Velas Un hielo impresionante Que se levante la pollera Que se levante la pollera Si yo en Alagüeya Pantámar Novatos Yobacaki Novano Macho A negra Bota macho En su amor El gris Que se levante la pollera Que se levante la pollera Que se levante la pollera Los Lucas de Amar César Luis Es mi loco Mano Charquera Primón Salinas Barrio 3 El Odis Organización Voce Llegó la organización La organización Amapola UDG Gato Teco Gato 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 Miqui Leo Mario Cache Sole Carmen El famoso Cudi Su amor Rosita Infiele Mario Moro Lleva Estupigari El Oso Organización Voce Súper Killer Lora Chango Volador Conejo Todos los niños Sin barrio Bailar Chomaco Los malditos Góticos Busquen Vista Alexis Angelitos Tristes Somos pura cumbia MK 0710 La momia Somos la yayis San Pedro Mekandet Bailando cumbia Se amanece Bailando cumbia Se amanece Con una neve Entre primos Y amigos Con una neve Los daigalos La organización Suki Inalcanzable Forever Jory Monkey My Memelas El bota Pelo Y negro Somos puro Fantasio Que re loco Loco Chelo Mangatero Cuchitepec Organización Poixavi 315 Pequeño Larkis Villanes De San Juan De Huiciclana Ocho Caracol Santiago Chalicín Con una negra Ronnie Velas Tenemos un lleno impresionante Poyera Organizaciones RCF Poyera Con una Tolín Piguino Chicharo Picoro Estela Buera Mayimu Poyera Ronnie Velas Yoba Mascota Jackie Upe Alex Ulises Omar Poyera Depresión Loca Don Luca Mariano Hermandad Iglesias Mientan los pelos Sigue ladrando Nosotros vamos a seguir rifando Guepachosos 13 Brian y Ragueli Organización Voce 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 Voce